La ciudad del running vuelve a vestirse de gala este domingo 23 de octubre. Valencia se prepara para celebrar la edición número 31 del medio maratón Valencia-Trinidad Alfonso Zurich. Lo tenemos ya, como que dice, todo organizado. Ahora faltan los corredores, el disparo de salida y la llegada a meta y el disfrute de todos, corredores, organizadores, voluntarios, público y el disfrute de la ciudad de Valencia. Bueno, Valencia la verdad que tiene una orografía que hace que para pruebas de este tipo como es la media maratón Valencia-Trinidad Alfonso Zurich está preparada y la verdad que no solamente la ciudad sino que además la experiencia en la organización de este tipo de pruebas es un pin que tenemos ya un éxito en el que nos va a dar muchos éxitos en los próximos años. Somos de las pocas pruebas que no solamente han mantenido datos de otros años sino que además hemos superado y está en crecimiento que es una tendencia muy importante para esta prueba. El acto de presentación del medio maratón ha tenido lugar en Feria Valencia donde se encuentra también la Feria del Corredor durante el viernes y el sábado. Bueno, todo casi listo, con muchas ganas de que llegue el domingo, de que los corredores vengan a esta magnífica feria a vivir la recogida del dorsal que es algo que también ellos disfrutan mucho y que el domingo ese grupo de 20.000 corredores puedan disfrutar de nuevo del asfalto de Valencia. Teníamos muchas ganas de llegar a Valencia, teníamos las cuatro maratones más importantes de España, tenemos tres medias maratones también, nos faltaba Valencia y nos faltaba acabar el año por todo lo alto y la ambición es altísima para estar al nivel de esta organización que también es altísimo. El medio maratón recupera su esencia con la participación de 20.000 corredores. La carrera contará con un nuevo recorrido de poco más de 21 kilómetros que afectará la circulación por las calles de la ciudad. Aquí es una participación coral de todo el ayuntamiento, principalmente todo lo que es el dispositivo de seguridad, la implicación de la policía local de Valencia que ya está preparándolo todo para que este domingo sea un domingo tranquilo, sin incidencias, que el cortar media ciudad es un gran cambio para el día a día de muchos vecinos y vecinas, esa es la principal incidencia en la que el ayuntamiento se implica y a partir de ahí todo lo que sea promocionar el propio evento, los voluntarios y voluntarias que hacen posible que esta prueba pueda realizarse de una manera más agradable tanto para corredores y corredoras como para las personas que vengan a animar. No hay más que tras la pandemia el éxito de Valencia en cuanto a participación, bueno, sorprende a todo Dios porque estamos viendo que la gente vuelve, quiero decir, pero no vuelve a batir récords anteriores a, digo, ante 2019, sino anteriores a 2019, pero nosotros, sea por el circuito, sea por los récords que hemos hecho, sea porque la gente viene aquí a batir su propio récord que todo corredor quiere mejorar su tiempo, el hecho es de que, bueno, estamos encantados, en una palabra. Así es, como hablábamos antes, bueno, hemos reseteado, hemos cambiado un poquito el reloj de la hoja de ruta y estamos ya en cifras mejores que la de 2019 y bueno, el único hecho ha sido cambiar el año y ahora ya a seguir creciendo. Valencia recibe cada año algunos de los mejores corredores del mundo. La organización ha anunciado que el objetivo será acercarse lo máximo a esos sensacionales cronos y ser la carrera más rápida del año. A ver, a nosotros nos lo arrebataron en el buen sentido, en el sentido deportivo de la palabra, por un segundo. Bueno, pues soñar es gratuito. Vamos a soñar con que es posible porque el femenino no es posible. Año tras año, la Sociedad Correcaminos, junto con la Fundación Trinidad Alfonso, trabajan para hacer que el medio maratón de Valencia sea una prueba sólida y referente a nivel nacional e internacional. Así es, ese es el objetivo fundamental de que esta prueba, que está creciendo cada año, sea para nosotros la mejor medio maratón de España, sin lugar a dudas. Hablaba un compañero del circuito extranjero que hablaba maravillas de Valencia, ¿no? O sea, no es casualidad y para nosotros es un paso más de ese objetivo de hacer una prueba tremendamente sólida y que sea un referente no solo en España, sino en Europa. Y además coincide que por calendario somos la última, con lo cual aquí es donde vamos a dar las primeras medallas a aquellos que han cumplido las cinco medias maratones, digamos, de ese circuito Superhub que hemos creado con nuestros colegas de Cardiff, de Copenhague, de Praga y de Lisboa y nosotros mismos. Por ello, en esta edición se ha duplicado el presupuesto para convertir Valencia en una de las mejores pruebas del año. El presupuesto es un presupuesto alto del medio maratón, son dos millones de euros. Hay una participación de los corredores tremenda, muy cerca del 40% y del resto de patrocinadores y también la aportación de la fundación es importante. Pero quiero destacar sobre todo la aportación de los corredores que ocupan el 40% del presupuesto total. Buena parte del presupuesto llega gracias al convenio con los patrocinadores, como es el caso de Zurich, que no ha dudado en unir sinergias con Valencia y con el medio maratón. Hemos hecho más porque todos los valores que ha estado explicando la organización a nivel de impacto medioambiental, de diversidad de género, de cuidado de las personas, es exactamente el compromiso y el valor que tiene Zurich en todo lo que hace. Valencia está preparada para acoger una nueva edición del medio maratón Trinidad Alfonso Zurich, una de las pruebas runners más importantes de España y del mundo.